Gracias a Dios Desesperado Me encuentro, Señor Mi alma sedienta Llama por tu amor Es tu presencia La única respuesta Quiero sumergirme en tu gloria, Señor Tu presencia Hacer la diferencia Espíritu En mi interior Hay un clamor Por ti, Señor Tu gloria, oh Dios Yo quiero ver Te siente hoy Con tu poder Desesperado Me encuentro, Señor Mi alma sedienta Mi alma sedienta Clama por tu amor Es tu presencia La única respuesta Quiero sumergirme en tu gloria, Señor Tu presencia Hacer la diferencia Hacer la diferencia Hacer la diferencia Espíritu Espíritu En mi interior Hay un clamor Por ti, Señor Espíritu En mi interior Hay un clamor Por ti, Señor En mi interior